La búsqueda de cultivos alternativos rentables y competitivos en los mercados está en el día a día del agricultor. Esto lo saben bien los protagonistas de nuestro directo al campo de hoy. Hemos venido hasta Micereces de Tera, en Zamora, para conocer la historia de la revolución del pimiento zamorano, que está en plena época de plantación. ¡Arrancamos! Estos océanos verdes de plantas de pimientos disfrutan de sus últimos momentos en el invernadero, guarecidas del frío que todavía recia de madrugada en el campo. En tan solo unos días saldrán de este vivero, situado también en la comarca del Tera, más de 600.000 plantas de pimientos. Y es que, según nos cuenta Isabel, administradora de la huerta del Tera, la superficie destinada a esta hortícola ha crecido un 77%, gracias al contrato firmado hace una década con el gigante Mercadona, que llegó hasta estas tierras en busca de producto de calidad con el que llenar sus lineales. La llegada de Mercadona hasta aquí supuso el nacimiento de la huerta del Tera, ¿no es así? Sí, así fue. El primer año vino una empresa que ya trabajaba para Mercadona y trabajamos con ella y al año siguiente ya decidimos montar nuestra propia empresa para poder trabajar directamente con ellos. ¿Ellos qué venían buscando? ¿Qué demandaban? Ellos demandaban un distribuidor de pimiento en fresco en la zona norte y venían buscando a alguien que pudiera cubrir las plataformas que tienen en la zona norte porque logísticamente es más económico llevarlo desde aquí que traerlo desde abajo, desde Almería o desde Murcia. Agricultoras como Isabel y Sandra no dudaron en emprender esta aventura, que actualmente da trabajo a cerca de 20 personas y se despliega en cinco municipios del Tera, el Esla y la Tierra del Pan, algo más de 18 hectáreas de cultivo. Bueno, Sandra, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos plantando pimientos. Contaba Isabel que en Huerta del Tera os echáis una mano entre todos, que sois como una pequeña familia, ¿no? Sí, sí. La verdad es que sí. Empezamos esta aventura un poco a lo loco y al final la verdad es que somos como familia. La producción del pimiento ha generado un importante valor añadido para la zona, que ha animado a numerosos jóvenes a dejar otros trabajos para incorporarse a la agricultura. Bueno, Alberto, cambiaste una gestoría por el campo. ¿A qué se debe? Bueno, pues nada, se debe a que al final la tierra, las raíces también tiran y bueno, pues al final uno quiere prosperar y quiere tener también su propio negocio y bueno, yo creo que aquí lo hemos conseguido. ¿Es rentable el cultivo del pimiento? Bueno, rentable si todo va bien. Al final es rentable si te dedicas a ello profesionalmente. ¿Cómo ha evolucionado la Huerta del Tera desde su nacimiento, hace ya 10 años, ¿no? Hasta el día de hoy. Bueno, pues ha sido un cambio radical. Aquí antes se hacían plantaciones muy pequeñitas, con semilleros, cada uno en su propia casa, se vendían en mercados y ahora pues se ha profesionalizado. Aquí antes no se sabía lo que era el riego por goteo, no se sabía lo que eran las plantadoras y ahora mismo pues todo se trabaja con maquinaria, con variedades cada vez más competitivas, con técnicos que nos asesoran en toda clase de abonados y ha dado un vuelco, vamos, del 100%. La Huerta del Tera trabaja ahora para sumar agricultores a su esquema de trabajo, para lo que adapta las variedades a los tipos de suelo existentes en cada lugar. Porque como tenemos tanto cambio climático, la idea es ver las nuevas variedades si empiezan a madurar antes porque hay veces que depende, como tenemos estos cambios de climas, que tan pronto hace frío como hace calor, pues la planta hay veces que se retrasa en la maduración y nosotros el objetivo es de empezar a sacar pimiento rojo a finales de agosto y hasta más o menos principios de octubre. El tándem formado entre los agricultores zamoranos y mercadona se ha consolidado a lo largo de los años. La producción actual de la Huerta del Tera sirve para abastecer a los mercadonas de toda la zona norte peninsular. El objetivo común es claro, llevar hasta el consumidor un pimiento de calidad. El beato del Tera sirve para abastecer a los mercadonas de Estados Unidos.